Bueno, Konami DE Si me sale una bola negra Jugaré contigo Pero no me sale ni mierda No sé qué haré, pero Me tienen que hacer una bola negra Porque hace tiempo que no me sale nada Desinstalo y me pondré este Vamos a ver Hmm Oye, Konami de mierda Oye, ¿qué? Y Fabregas que asco Mejor desconecto a la mierda Ah Ah Ay no, Gigi Oye, ¿qué? Gracias.